Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Siempre nosotros obedecemos a Fefi y a lo que le indican los guías. Me da muchísimo gusto estar aquí, que estén aquí, participar. Tengo a mis amigas panelistas que me encanta. Y bueno, como Flor ya habló la doctora muchísimo de ella, es una flor maravillosa, se da en América y eso nos hace una correlación cultural muy bonita. Es una flor tan bonita que muchos pintores incluso se ha inspirado en esta flor maravillosa. A mí en el tema de la aromaterapia, bueno, pues me incluye mucho porque las semillas del girasol es un aceite vegetal muy importante dentro de la aromaterapia. Nosotros lo utilizamos como un vehicular. Entonces, si los aceites esenciales, como bien sabemos, no, o lo hemos mencionado en otras ocasiones, no se pueden aplicar directamente sobre la piel, pues entonces necesitamos un vehicular. Y el girasol dentro de esta danza de girasoles nos ha ayudado mucho a transportar este elixir o estas plantas, estos aceites, para poderlo aplicar en nuestro cuerpo. ¿Qué más que un aceite que incluso es ingerible? Pues no lo podamos aplicar en la piel. Nos hace una absorción muy sana, muy saludable, porque aparte es nutriente. Aparte de todas las especificaciones que ya nos había dado la doctora, bueno, también tiene mucho contenido en vitamina C, en vitamina B6, es bajo en sodio, nos ayuda muchísimo también a controlar el colesterol y tiene muchísimas otras propiedades, como ellas, la digestión. ¿No tiene D3? No. Porque aquí todo el mundo está bajo de vitamina D3. Este es 6. ¿Sí o no? ¿Es verdad? Es verdad. Bueno, también tiene mucho que ver. Sí. ¿Cierto o no cierto? Yo no la voy a contraer. A pesar de que nosotros vivimos en la Florida y tenemos este sol maravilloso, es muy importante tomar sol, aunque sea en la mañana, a las 8 de la mañana y en la tarde, porque la vitamina también, el sol fija las vitaminas. Así. Con bloqueador solar, sí. Pero es bien, bien importante también, pues, esta fotosíntesis de la cual también, porque nosotros también necesitamos la luz solar, igual que las plantas, para fijar estas vitaminas. Entonces, es un aceite vehicular. Ustedes en sus asientos, en algunos, tienen unos hashes o popurris. Este es un, se llama corn drive, es el centro del maíz. Y deshidratado, ahí aplicamos como un aceite vehicular el aceite de girasol el día de hoy y hablamos y le pusimos unos aceites cítricos y geranios. Eso nos ayuda mucho a equilibrar para estar en armonía en este maravilloso foro. Y, bueno, pues, soy Gabriela Torrente, experta en aromaterapia por más de 15 años y he desarrollado un método científico educativo con el estudio del extracto de las plantas. Y esto hace que puedan aplicar cualquier marca de aceites esenciales en un método donde puedan crear sus propios aceites con un contenido muy personalizado. También, a su vez, hemos creado productos que están de acuerdo a todos los exámenes y todas las investigaciones que hemos hecho y también damos un curso de aromaterapia. Así que estamos a sus órdenes. Soy Gabriela Torrente, Aromasté, mi esencia. Se despide de su esencia y que sigan disfrutando, que sigamos disfrutando de este maravilloso panelista.